¡Gracias! 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 La América toda existe en nación y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo deja la canción. Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que caracas dio. Seguir el ejemplo que caracas dio, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor.